¿Qué es Lázaro Cárdenas? Hemos tenido una experiencia muy positiva en referencia a los tiempos de respuesta, no nada más en la terminal de Lázaro Cárdenas, sino también en el servicio en conjunto que da hacia el transporte a Monterrey, su relación que tiene con Kansas City. La verdad es que estamos muy contentos con todos los ahorros en tiempos y en dinero que nos ha traído. ¿Qué es el puerto? Es por hoy la apuesta más importante de México en cuestión de puertos y el puerto más importante a nivel nacional. Es un puerto con mucho futuro, con muchos proyectos que se están haciendo realidad. Nosotros ya trabajamos en el puerto desde hace algunos años y sabemos de sus capacidades y ahora con este evento que tuvimos la oportunidad de asistir, vimos otras bondades que se están desarrollando y que pueden significar para nosotros más negocios y más oportunidades de comercio. Es algo bastante bueno, la convocatoria fue muy buena, mucha gente asistió, se ve el interés de la comunidad logística, sobre todo aquí en Monterrey. Conoce y sabe que el puerto de Lázaro Cárdenas puede significar un corredor industrial, logístico importante para nosotros. ¿Qué es el puerto de Lázaro Cárdenas? 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 ¡Gracias!